El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca dejó un precedente en el Congreso de la República sobre la grave situación de orden público en esta región del país. También denunció la gran cantidad de venezolanos que han llegado a Arauca. El representante a la Cámara por el Departamento de Arauca, Luis Emilio Tobar Bello, dejó un precedente en la Comisión Segunda de la Cámara sobre los hechos violentos por parte de las guerrillas del ELN y los disidentes de la FARC. Las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC tienen asolado el Departamento de Arauca al punto que en las últimas dos semanas hemos tenido aproximadamente 15 bloqueos, dejando totalmente incomunicado por lapsos de tiempo bastante largos en la capital araucana. Asimismo ha sido atacado uno de los ganaderos y de las personas más y más representativas de nuestro departamento, el señor José Santos, el cual sufrió un atentado el día de ayer. Igualmente en los municipios de Tame, Saravena y Arauquita y el municipio de Fortul ha habido aproximadamente en el transcurso del año 70 homicidios, de los cuales son homicidios selectivos que se han venido dando en el área rural de estos municipios y de este departamento. También señaló el líder político que la guerrilla del ELN se estaría refugiando en Venezuela. Se está convirtiendo en algo incontrolable ya también la frontera con Venezuela, como quiera, que es en Venezuela donde se está refugiando la guerrilla del ELN con sus comandantes y es a Venezuela donde están llevando los secuestrados que en este momento son seis, tres secuestrados de las fuerzas militares, cinco perdón, y dos civiles. Dentro de ellos está el abogado Leonardo Antalla, gerente de la empresa de servicios públicos. Ahí está reinando un caos total y de verdad le sentimos los arrocanos que es en este escenario y por intermedio mío, donde tenemos que decirle a Colombia lo que está pasando allá. Las FARC y el ELN no son ni siquiera disidencias, se hacen llamar FARC porque están actuando en los municipios de Arauquita, Fortuna y parte de Tami, donde están haciendo todo lo que quieren con la población civil y están violando todos los derechos. La capital de Arauca ha llegado muchos migrantes venezolanos y la falta de empleo es una de las problemáticas de seguridad ciudadana. En la sesión en plenaria de la Cámara de Representantes, Luis Emilio Tobar dijo que la delincuencia se ha incrementado por parte de personas de nacionalidad venezolana. En nuestro municipio capital del departamento de Arauca estamos viviendo una situación muy caótica, cualquiera que con la migración venezolana, la capacidad instalada de la situación de servicios está colapsando, llevando también al traste una situación económica supremamente negociada. Esa situación de migración de venezolanos desmedida y la falta de oportunidades que hay para los colombianos también ha aumentado la alteración de la convivencia y seguridad ciudadana. El representante de la Cámara por el departamento de Arauca dijo que no es discriminación, sino que el departamento está colapsado por la llegada de venezolanos. No es discriminación, no es xenofobia, pero sí realmente nuestro departamento está colapsando, ya que su capacidad instalada se está quedando corta ante la gran cantidad de seres humanos que vienen a vivir allí. Pedimos por favor, como araucanos, que tomemos conciencia, que dejemos sustancia de esto que el gobierno de nuestro departamento en este escenario y frente a las personas que hacen parte de este tipo de la Cámara de Representantes. El líder político busca ayuda del Gobierno Nacional para brindarle más seguridad a esta región del país.